Muy buenas amigos y bienvenidos a mi canal de ETOB. En el día de hoy estoy súper contento de poder compartir con todos vosotros mi nuevo proyecto. Después de más de 16 años practicando deporte, de haber estado en equipos de ciclismo, de running, de haber entrenado con muchos entrenadores y directores deportivos, creo que ha llegado el momento de compartir todo ese conocimiento y toda esa experiencia con todos vosotros. Por ello, si te estás iniciando en el mundo del running o del trail running, o si por el contrario ya tienes una buena experiencia pero quieres dar un pasito más y mejorar tu rendimiento, yo te voy a ayudar en la planificación de tus entrenamientos para alcanzar esos objetivos. Dentro de esta planificación de entrenamientos diseñaré un plan de entrenamiento específico y personalizado para cada persona, basándome en parámetros como por ejemplo tus objetivos, tu nivel de forma, tiempo disponible, material que dispones para los entrenamientos, etc. ¿Y cómo funciona exactamente esta planificación de entrenamientos? Pues empezaríamos con un cuestionario deportivo, ¿vale? En dicho cuestionario deportivo podría conocer cuál es tu historial deportivo, carreras que has hecho, en qué tiempos, etc. Conocer también cuál es tu nivel de forma, tus objetivos, expectativas, y como ya mencioné antes, pues conocer también el tiempo disponible que tienes durante la semana para los entrenamientos medios, por ejemplo, si tienes bicicleta, si tienes un gimnasio cercano, si tienes material en casa con el que poder ejercitarte, todo ese tipo de cosas, lo podríamos concentrar en este cuestionario deportivo. Luego, cogiendo toda esa información, crearé un plan de entrenamiento personalizado y específico para cada persona. Cada dos semanas recibirás los nuevos planes de entrenamiento y a la vez tendremos una sesión para conocer cuáles son tus sensaciones con el entrenamiento ya hecho y también resolver cualquier posible duda. Y a la vez estaría súper contento de dar consejo y asesoramiento para determinadas competiciones. Por ejemplo, en caso de que estés interesado en correr el Ultra Trenamon Blanc, te podría asesorar en cómo organizar los avituamientos, cómo organizar los tiempos, qué material utilizar, etc. No existe un número limitado de consultas que me podéis hacer. Con lo cual, en todo momento, siempre que tengas una duda, te puedes poner en contacto conmigo, puede ser a través de email, Skype, WhatsApp, Messenger, etc. Si estás interesado que te ayude con los entrenamientos para conseguir tus objetivos, si tienes alguna duda o si simplemente quieres obtener un poco más de información, te puedes poner en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que lo podéis encontrar en la descripción de este vídeo, o también visitando mi página web, que es www.javierordieres.com Muchísimas gracias, amigos, por vuestro apoyo en esta nueva etapa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!